La salvaje y afeminada estrella del punk Al borde de los 45 Dejó las drogas, se encontró a sí mismo Y abrió su corazón en Jesús Los chavales ya no vienen a verte Tus amigos no se fían de ti Has pasado demasiado tiempo escondido Por lo visto internet mató a la estrella del video Y corren malos tiempos para el rock and roll Corren malos tiempos para los poetas Nadie va por ahí Like a rolling stone Nadie va por ahí Take a walk on the one side Y a nosotros que nos encanta ver arder las banderas Brindamos a tu mala salud Quedamos a la espera de tu bonito cadáver Estamos a la espera de tu segunda primavera Y aplauden los que querían hundirte Y se esconden los que vivían de ti Cantando entre dientes tu vieja canción Decía sexo, drogas y rock and roll 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 Sexo, drogas y rock and roll